Una de las cantantes más premiadas del siglo XXI. Es joven, guapa, inteligente y un ejemplo a seguir para muchos. Es una de las pocas famosas que escribió su propio monólogo para el programa Saturday Night Live. Entiende que es un modelo a seguir para muchos jóvenes y confiesa no haber probado el alcohol hasta los 21. Se mudó al anterior apartamento del director Peter Jackson. Valorado en 20 millones de dólares y manteniendo gran parte de la decoración. No le gustan los selfies ni competir por los likes en redes sociales. Asegura ser muy torpe cuando come y teme salir manchada en fotografías de paparazzis. A pesar de su gran repertorio musical basado en el amor y el desamor, confiesa no haber estado nunca enamorada. Es la cantante más joven en ser ganadora del Grammy al álbum del año. Desde el inicio de su carrera en 2005, lleva 30 millones de discos vendidos en todo el mundo. Apoyó una campaña dirigida a involucrar a las mujeres en el proceso político durante las elecciones presidenciales de 2008. Confiesa que le debe todo a su abuela Mayuri Finlay, una cantante de ópera de los años 50.